Estamos en el área de hematología, aquí hacemos lo que es los hemogramas completos, hacemos plaquetas, tenemos un equipo que nos ayuda cuando tenemos muchas muestras para procesar, nos ayuda a procesar mayor cantidad de muestras en el menor tiempo posible para poder entregar resultados a tiempo. Este es nuestro equipo, se llama CULTER, en este equipo procesamos muestras que nos ayudan a dar resultados en el menor tiempo posible y que sean más exactos. En este equipo nosotros lo que hacemos primero es anotar el nombre del paciente, el código del paciente que le da el laboratorio. Esta es una microcentrífuga donde ponemos muestras en pequeñas cantidades en unos tubitos de vidrio, microtubos que se llaman capilares, que son estos. Aquí introducimos muestra y ponemos en la centrífuga para centrifugar y hacer los hematocritos de forma manual. En el área de hematología contamos también con un microscopio, un baño maría que nos ayuda con las muestras para TP y también tenemos aquí nuestro colorante para realizar las tinciones, para hacer el conteo de plaquitas. Vamos a hacer un conteo de glóbulos blancos donde utilizamos muestra y un líquido, este líquido que se llama líquido de TUR para hacer el conteo de los glóbulos blancos. Tomamos la muestra, tenemos que mezclar bien la muestra en este otro tubito, ya hemos puesto 380 microlitros de reactivo de TUR y vamos a tomar una pequeña porción que son 20 microlitros de la muestra. Vamos a tomar la muestra con una micropipeta. Y vamos a colocar en el líquido de TUR. Vamos a tomar un poco y vamos a esperar unos 3 a 5 minutitos para que el líquido de TUR haga reacción con la muestra y emolice los glóbulos blancos para que queden los glóbulos blancos libres para poder ser contados, para que se pueda ver mejor en el microscopio. Una vez pasado el tiempo, ponemos en esta plaquita y llevamos a ver al microscopio para hacer el conteo de los glóbulos blancos. Aquí es el área de bacteriología, donde hacemos el cultivo en especial de las muestras de orina para poder identificar el germen causal de la infección y poder llegar hasta el antibiótico, es decir, llegar al antibiótico, el cual va a ir a realizar su acción frente a la infección que está causando el paciente. Aquí en el área de bacteriología cuenta principalmente con lo que es la estufa de incubación, donde nosotros colocamos, una vez que realizamos el cultivo, pues nosotros ponemos a 24 horas ese tiempo que se debe dar para que los microorganismos puedan desarrollar. Posteriormente a eso, lo que hacemos son las pruebas bioquímicas, es decir, son pruebas de identificación de los diferentes microorganismos. Por ejemplo, aquí tenemos una batería, el cual nosotros ya vamos a identificar de qué germen se trata. Bueno, este es un cultivo que ya hemos realizado, donde vemos que hay un desarrollo de las bacterias. Y aquí está ya también la batería, o es decir, las pruebas bioquímicas o de identificación. Y posteriormente lo que hacemos es el antibiograma, ¿ya? Es decir, colocamos los diferentes tipos de antibióticos a un medio específico. Y bueno, ahí nos va, luego hacemos la lecturación, donde vemos si es sensible, es resistente, para nuestra bacteria identificada, ¿no? Para nuestro microorganismo que hayamos identificado. Después otro equipo tenemos también lo que es la balanza, una balanza automática, donde nosotros lo utilizamos, pues, para la preparación, para pesar la cantidad exacta, para hacer la preparación de los medios de cultivo. Por otro lado, tenemos la heladera, que es muy importante en esta área, porque aquí nosotros una vez que preparamos los diferentes medios de cultivo, lo que hacemos es guardarlos o refrigerarlos en la heladera. Aquí están guardados, una vez que ya necesitamos, pues, ya sacamos directamente para realizar nuestro procedimiento, ¿ya? Y también por otro lado, aquí están las pruebas bioquímicas, igual que preparamos. Una vez que ya nosotros necesitamos para hacer el procedimiento, lo que sacamos es, esperamos a 37 grados centígrados y hacemos el procesamiento. Los urocultivos salen al tercer día, ¿no? Se debe incubar 24 horas el primer día, al segundo día se hace lo que son las pruebas bioquímicas, también se debe incubar otras 24 horas a 37 grados centígrados, como lo indicaba en la estufa de incubación, y posteriormente se hace lo que es el antibiograma y también se espera 24 horas para hacer la lecturación. Encontramos el área, en el área de parasitología, donde observamos todas las muestras que nos llegan de, más comúnmente, de heces fecales, ¿ya? Hacemos un examen macroscópico de la muestra y luego un examen microscópico. Aquí realizamos examen general de orina de todos los pacientes que llegan de las postas. Se hace un examen general para ver microscópicamente las muestras de cada paciente, ¿no? Se hace un examen físico, químico y microscópico de todas las muestras. Usamos el microscopio y la macrocentrífuga para realizar este análisis y, como les digo, aquí en las orinas lo que vemos es si se presenta alguna patología, como infecciones urinarias u otras patologías que realizamos, ¿no? Aquí hacemos las pruebas de chagas, grupo sanguíneo, test de embarazo, hacemos también lo que es las elisas de hepatitis para los hemodializados, que son trimestrales y semestrales. Otra prueba que hacemos son la toxoplasmosis, helicobacter, hacemos la prueba de Vidal también para carnet universitario, el comedor universitario, diré, y también el grupo sanguíneo para carnet universitario. Los equipos que utilizamos, tenemos aquí un vórtex, que es para mezclar las muestras, y aquí tenemos el Starfax, que es donde realizamos las pruebas de ELISA. También participamos en los controles externos en el programa del PEC, del CENETROP. Y aquella que es la estufa de incubación, especialmente está para todas las ELISAS que se hacen en el área. ELISA para hepatitis, se hace para chagas y para toxo. Ahora nos encontramos en el área de química sanguínea. Aquí trabajamos con sueros de los pacientes, trabajamos con aparatos, que es el Starfax, realizamos pruebas específicas, como ser la glucosa, para valorar el hígado, para valorar el riñón, y realizamos todo tipo de pruebas dentro de un lipidograma. Podemos llegar a procesar hasta 40, 50 muestras por día. Trabajamos con tres Starfax, donde en uno realizamos las pruebas llamadas colorimétricas, y dos nos sirven para realizar las pruebas cinéticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!